¡Suscríbete al canal! 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 y es que al principio encontró mucha reticencia pero fue su encuentro con el futuro San Francisco de Asís con quien se hizo buen amigo y la leyenda que cuenta el sueño del Papa y los hizo tercero las que dudaron mucho el sueño vio como la Basílica de Letrán estaba a punto de desplomarse y caer pero un hombre las tenía sobre sus espaldas era Fray Domingo al despertarse lo mandó y le ordenó que fuera al encuentro de sus hermanos y que eligieran una regla antigua que fuera la más favorable hasta el sitúo el 22 de diciembre de 1216 recibirá del Papa Honorio III la bula por la que confirma la orden de frayes predicadores al año siguiente retorna a Francia y en el mes de agosto dispersan sus frayes enviando cuatro a España y tres a París decidiendo marchar en la Roma meses después enviará los primeros frayes a Bologna por ello lo conocemos como Santo Domingo el Apóstol del Señor porque él fue el primero en sacar al monje del monasterio a la ciudad convirtiéndole en apóstol un religioso sin dejar de ser un monje con su orden perfectamente estructurada y más 60 comunidades en funcionamiento agotado físicamente tras breve enfermedad murió el 6 de agosto de 1221 a los 51 años en el convento de Bologna donde sus restos permanecen sepultados en 1234 su gran amigo y admirador el Papa Gregorio noveno lo organizó gracias a Santo Domingo por todas sus bendiciones y por permitirnos seguir en el camino para llegar a ser uno de los líderes que el Perú necesita amigos dominguinos gracias por haber acompañado hasta aquí su amigo ese Francisco Luis Posada se la despide deseando que siempre se encuentre bien nos vemos hola familia dominguina y estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria nos encontramos en el tercer día de la novena y hablaremos sobre una gran virtud que es la caridad y les comento que Santo Domingo de Guzmán fue un gran predicador de esta gran virtud ¿saben por qué? porque fue un hombre de infinito amor y compasión hacia los otros además que aportó muchísimo a las comunidades ayudando y compartiendo con la gente que más lo necesita así chicos nos vamos a poner en presencia del Señor y por esa razón haremos la señal de la cruz empezaremos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo del 1 al 4 hacer el bien sin decirlo tengan cuidado de no hacer el bien delante de los hombres para que los vean de lo contrario el Padre Celestial Padre de ustedes no les dará ningún premio por eso cuando des limosna no lo publiques al son de trompetas como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben yo les digo que ya recibieron su premio tú en cambio cuando das limosna no debes saber tu mano izquierda lo que hace tu derecha cuida que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve los secretos te premiará palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús Chicos este capítulo del Evangelio según San Mateo nos hace pensar sobre nuestras acciones ¿verdad? nos habla sobre lo que entregamos a los demás sea una ayuda o un regalo y nos podemos empezar a cuestionar lo hacemos para que los demás nos vean para recibir algún elogio algún halago o lo hacemos porque nos nace de corazón ayudar recordemos chicos que hay que obrar desinteresadamente en favor del prójimo sin esperar nada a cambio y ustedes se preguntarán ¿cómo podemos hacer eso? bueno podemos hacerlo a través de las acciones solidarias en las cuales hay de diversas maneras ejemplo como proporcionar ropa a las víctimas de un desastre natural ofrecer comida a las personas que más necesita o quizás también un techo a estas personas que también necesitan pero recuerden chicos cualquier acción solidaria debemos tener en cuenta esta frase no debes saber tu mano izquierda lo que hace tu derecha sus acciones solidarias manténganlo en ustedes a continuación familia dominguina haremos las peticiones me acompañan en casa a cada intención responderán te lo pedimos señor para que cada uno de nosotros familia dominguina estemos dispuestos a seguir el ejemplo de nuestro patrón santo domingo y así lleguemos a ser los líderes que nuestro país necesita con la ayuda de Dios y la protección de María nuestra madre roguemos al señor te lo pedimos señor para que Dios por medio de santo domingo derrame su bendición y proteja a nuestro director subdirector docentes personal administrativo y de mantenimiento alumnos y todas sus familias roguemos al señor te lo pedimos señor familia dominguina vamos a continuar con el responsorio a santo domingo oh admirable santo domingo tú te muestras en todas partes en hechos y palabras verdadero testigo de Cristo y de su evangelio tú que desde el primer contacto te ganabas el amor de todos y porque amabas a todos todos te amaban tú que de tu corazón manaba tanta alegría y serenidad que tu rostro estaba iluminado y nada te turbaba jamás sino la miseria del prójimo tú que en tiempos de hambre vendiste tus libros anotados por ti porque no querías estudiar en pieles muertas mientras los hombres morían de hambre varón evangélico amigo de Cristo y de los hombres domingo intercede por nosotros amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén y a nuestra madre la saludamos diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén continuaremos con la oración confiamos en tu ayuda Santo Padre Domingo y en la de los intercesores de la orden que la providencia ha querido para un servicio de caridad en la verdad en beneficio de toda la humanidad por Cristo nuestro Señor amén y ahora familia domenina les quiero compartir la florecilla del día y ustedes se preguntarán ¿qué es una florecilla? bueno son consejos o propósitos que emprendemos dentro de esta novena y que se lo dedicamos al Santo Domingo en este mes de aniversario la florecilla de este día es compartir algo con quien más lo necesite sea un familiar o de afuera bueno familia dominguina muchísimas gracias gracias por estar hoy con nosotros no se olviden de compartir con quienes más lo necesiten que el Señor todopoderoso nos bendiga y nos proteja y que Santo Domingo siempre pero siempre interceda por nosotros en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén gracias culminamos la tercera jornada en honor Santo Domingo casi hemos llegado a la mitad del camino practiquemos la florecilla del día es un pequeño esfuerzo que tendrá una recompensa muy grande ya saben compartir algo con quien más lo necesite ya sea nuestro familiar o a lo mejor no alguien que está afuera sigamos los pasos de Santo Domingo porque todos estamos llamados a ser santos ojo todos no solo los sacerdotes y monjas todos los seres humanos será más fácil recordando el secreto de la santidad la que consiste en estar siempre alegres porque no hay santo triste sino sería un triste santo como solo será hasta el día de mañana con el cuarto día de novena estar a cargo de Miss Denise Vera en nombre de nuestro señor director el profesor Rómulo de la Cruz Moreno les agradecemos su permanente participación que Dios y Santo Domingo de Guzmán nos bendiga hasta mañana dominguinos Domingo de Guzmán tu voz resuena con ecos evangelio de buena nueva domingo de Guzmán tu voz resuena con ecos evangelio evangelio de buena nueva caleruega rucuna vio nacer una estrella que esclareció las sombras que iluminó la tierra y que Guzmán y de Asa nació la firme y que por muchos caminos que por muchos caminos fue rompiendo fronteras domingo de Guzmán tu voz resuena tu voz resuena con ecos evangelio de buena nueva predicador 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 y apóstol que vives y contemplas la palabra de Dios y con fuerza la entrega palabra que se estudió oración se me entera de un reino de un reino que es justicia libertad y esperanza que trae paz a la tierra con miseria por la ende a ti